Donald se ha puesto a régimen, los médicos de Donald le han dicho Donald tiene usted que cuidarse porque cuidado que usted es potencialmente un hombre de riesgo y Donald dice pues vamos aquí a cuidarnos y vamos a protegernos y entramos dentro de lo que sería ese proteccionismo con la guerra comercial y los aranceles ahora está la greña Donald Trump con sus socios de América del Norte México de un lado, Canadá del otro está aquí en un rifirrafe con Europa, la Unión Europea grabando al acero, grabando al aluminio está ahí contra los amigos de China y estamos aquí todos en definitiva en lo que sería a ver qué pasa de momento la perjudicada es nuestra querida aceituna negra que está viviendo lo que es unos aranceles tremendos por su entrada en Estados Unidos esto fomenta el proteccionismo, esto va en contra del comercio mundial esto de alguna manera entorpece el progreso, el desarrollo económico lo dice el G7 que se muestra preocupado por la reacción de Donald Trump siempre imprevisible socialistaCanada